bienvenidos amigas a un nuevo vídeo pues hoy les traigo un vídeo rumbo altamira y 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 Ahí estamos Permiso, por favor, gracias Vale Pues acá estamos Vamos rumbo a Altamira Vamos a caminar Todo esto Para llegar Miren el camino Es de piedra Y Alrededor está todo lo que es Las bellas montañas Pues gracias amigos Por acompañarme en este video Y Pues aquí les comparto Este lugar Que para mí pues también Es primera vez acá Miren las artesanías Hay de todo Gracias Muchas gracias Muy bonito Miren todo lo que venden Hay que fijarnos porque ha llovido Y pues está Miren que bonito Es mucho Vamos, vamos Escuchen La naturaleza La naturaleza Bueno Miren que bonito se está Las cabañitas Aquí hay de todo Lo que ustedes puedan comprar La verdad Bueno Como que son pollitos No había venido yo acá Nunca Nunca Los celajes De antigua Bueno 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 Yo voy a poner Voy a poner Voy a poner Ay Yo voy a dejar Esa pendiente Va Para Para Ay No me fijé Para donde fue Va Para acá Bueno Bueno Se camina Un poco No es un camino Difícil Miren aquí Plantas Se ven Engranizadas También Bueno Dice Bienvenidas Alta Mira Además que el cielo Está nuboso 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 Muy bonito Muy bonito Las sombreritas Buenos días ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Hace ya? No lo voy a hacer No Lo de guardas Acá va De todo Bonito Las sombreras Varias Salude Con No Viajar Bienvenidas Arrat Víder Qu Dang São vote bath erm H Arrat drinking Más información www.más.org No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.